Con Armando Prey las promociones, los premios y el dinero son únicos. Aprovecha. Última oportunidad. Tus contratos valen más. Armando Prey y Tupperware juntos nuevamente para darte lo mejor. Esta promoción de referidas del periodo 3, que son la campaña 21 y campaña 22 de 2014. En el nivel 1, por un contrato por campaña, ganas el tazón para batir grande con una capacidad de 3 litros y también ganas la caja rectangular Basic con una capacidad de 1.5 litros. En el nivel 2, por dos contratos más, ganas por campaña, ganas el tazón para batir grande y la caja rectangular Basics, pero además te ganas el juego de mini molde para gelatina. Que está valorado en 60 dólares, más 50 dólares en efectivo que recibirás por tus dos reclutas. Eso te hace un total de 110. Además, en el nivel 3, por tres contratos por campaña, recibirás el nivel número 1, el nivel número 2 y el nivel número 3. El nivel número 3 consiste en el Chop and Prep Chef, que es la picadora, pequeña picadora que incluye el sello hermético en recetario gratis. Además, la taza tiene una capacidad de 350 mililitros, pero no es todo eso. Además de todos estos premios, recibirás el total de 75 dólares en efectivo en cash. Recuerda que si realizas prepago, esto quiere decir pagar el total de la orden antes del último día que tienes que enviar el pedido. La entrega de los premios en productos se hará en la misma campaña en la que te haces acreedora. Uno de los ejemplos que miramos aquí es, por ejemplo, si tú estás reclutando 10 personas, son 10 contratos, tendrás la oportunidad de ganar 400 dólares en efectivo. Y bueno, pues aquí voy a dejar las bases para poder ganarse todos estos regalos. Está aquí también un tip del programa de liderazgo de constelación. Una de las cosas que es importante es saber todas las bases, cómo es que nos podemos hacer acreedoras. Es que, por ejemplo, cada recluta, por cada orden que ellas meten, tiene que ser su orden pagada para que podamos calificar para los premios. Entonces, bueno, pues mi nombre es Mari. Recuerda que puedes visitarnos a mi página web www.armandupre-altoes.com Y mi teléfono es el 209-661-1447 o el 209-214-7534. Gracias.